¿Qué pasa? Que la Ciudad de México se está convirtiendo en el epicentro de la gastronomía, no sólo del país, sino de Latinoamérica. Y es una de las cosas que valoró muchísimo una invitada que estuvo en esta ciudad para un evento muy especial. Veanlo. El anuncio se dio hace un par de meses y desde entonces Lisset Trepó y Alejandro Bracho no pararon. La diseñadora Carolina Herrera vendría a México para protagonizar la primera gala organizada por Maquen Moda. La espera terminó y la cita del claustro de Sor Juana fue una realidad. Sin importar que la convocatoria indicaba viernes por la noche, justo en uno de los últimos puentes vacacionales del año, todos los invitados acudieron y en etiqueta rigurosa, pues la ocasión lo ameritaba. Han sido muchos meses de mucho trabajo, de muchos planes, de miles de mails, de peleas, de discusiones, de preocupaciones, de miedos, de alegrías, de satisfacciones, de enfermedades. Pero bueno, creo que espero que hoy, después de un año de estar ausente, y tú lo sabes, y de todo lo que hemos trabajado, el examen y el doctorado sea exitoso. Carolina Herrera presentó un desfile con sus colecciones CH Primavera 2015 y Carolina Herrera New York, con siluetas arquitectónicas que muestran otra de sus facetas. Un acontecimiento relevante en el mundo de la moda, que convocó a personajes de diferentes ámbitos. Ha sido una de las diseñadoras que más veces ha venido a México. Ella con su presencia o su hija, yo creo que ese cariño y ese apoyo a México se ve reflejado también luego en las ventas y el conocimiento de la gente y la atención que pueda recibir de un público. Y bueno, pues nos encontramos a dos de los hombres que acaban de hacer noticia en todo el medio social. Manolo, felicidades por Melisimé. Muchísimas gracias. Un año más. Yo creo que ha sido un éxito y es un evento que se va consolidando como parte importante de los acontecimientos que suceden en México. ¿Cómo se siente estar ahora disfrutando un evento ya sin la presión de qué tal sale? Maravilloso. Debería ser así siempre, ¿no? ¿Qué fue para ti? Está muy bonito. Es increíble lo bonito que es el Centro Histórico de México. En un escenario majestuoso, la cena servida por Le Croissant y música de mariachi, para algunos asistentes fue inevitable recordar la gala que en 2011 organizó Lisset Trepó con el recientemente fallecido Oscar de la Renta. Te lo tengo que preguntar, acabas de vivir un duelo importante, pero esto es un gran logro que tú tienes y yo sé que es parte de lo que has logrado durante tantos años de trabajo. Sí, la verdad es que sí es un gran duelo. Hoy creo que gran parte de todo esto es Oscar de la Renta porque siempre me impulsó, porque siempre me protegió, me enseñó, me aconsejó y porque creo que con todo lo que logramos con esas historias, hoy Carolina Herrera de alguna forma sabe que el voto de confianza fue lo que hicimos con Oscar y también el voto de confianza es Annette Reed de La Renta que le dijo a la señora Herrera hace tres días, vas en las mejores manos a México y es nuestra querida amiga Lisset Trepó, así es que sí. Y una vez más lo consiguió, presentar un show de nivel que se realiza en las pasarelas internacionales como Fashion Week New York, donde Carolina Herrera mostró la misma colección que en esta ocasión dejó boquiabiertos a los asistentes de esta gran noche, entre ellos Dita Buntis, Olivia Palermo y Alexandra Richards, celebridades internacionales que comulgan con el estilo de Carolina, sin duda sinónimo de sofisticación y elegancia eterna. Una latinoamericana que deja muy bien a Latinoamérica, que su carrera se ha hecho en Estados Unidos pero finalmente aquí es increíble, como un ícono de moda, de belleza. Latinoamericanas aprendan, quítense esos pelos largos, extensiones, tanto maquillaje, hay que aprender eso, ser adecuado para la edad, verte bien en tu momento, en tu estado y yo creo que es una mujer que lo hace increíblemente bien mundialmente. Así que, para seguir este consejo, adoptemos la tendencia de esta diseñadora venezolana que por una noche nos hizo vivir el glamour en su máxima expresión, informó Jessica Pacheco. Independientemente del escenario, que majestuoso el clostro de Sor Juana, de la cena deliciosa, lo más importante de esa noche fue ver la colección de Carolina Herrera, sobre todo Carolina Herrera New York, que son vestidos de gala, hechos con una confección impecable. De verdad, salió un vestido y decías, ese es mi favorito, salía otro, no, 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 ese, ese, al final ya no sabías y te preguntaban con cuál te quedas, pues nada más decías con todos. ¿Con el que me den? Porque, claro, por supuesto, es una marca que tiene un diseño impecable, ella también es una mujer impecable en todo momento que tú la veas. Es guapísima. Y lo que decía Oscar Madrazo, tenía toda la razón, Carolina Herrera siempre con su pelo corto, maquillaje muy discreto, usando siempre su ropa, por supuesto, y mucho las camisas blancas, ella es una insignia de las camisas blancas y las hace divinas, si tienen la oportunidad de probarse una y comprársela, háganlo, porque vale muchísimo la pena. Oye, pero qué envidia que estuviste ahí, viste a todas esas personas, digo, estar con Carolina ha de ser, bueno, imponente, ¿no? Bueno, no crees que estuvimos mucho con ella, así de que, este, de piquete de ombligo, no, porque ella es muy discreta, ella siempre prefiere que su marca vaya adelante y no ser ella la protagonista, de hecho, ella no estaba en la gala al principio, hasta que salió al desfile, dos segundos, saludó, se metió, se fue a cenar y después se retiró del evento. Entonces, ya es, Carolina Herrera va a cumplir ya cerca de 78 años, tendrá 77 años, entonces. Está impecable. Está impecable, pero pues tampoco es que creo que le encante tanto estar brincoteando ahí en el octopar. Claro, y aparte lo interesante es que ella no le teme al color, porque con todo y que sus líneas son como muy sobrias, tiene como mucho colorido y mucho color con ese sabor como latino, como fuchsia. Y fíjate qué bueno que dices eso, porque en México, yo creo que Carolina Herrera es sinónimo del color rojo, porque la mitad de las asistentes a esta gala iban vestidas en color rojo, así es que, y bueno, pues algunas que no hicieron caso del código de vestimenta, que era etiqueta rigurosa, tache. Porque si te invitan, no, si te invitan a una vez tienes que respetar el código. Exacto, son poquitos los eventos en México donde puedes realmente sacar el vestidazo, el peinado, las joyas, no sé, los accesorios, como para llegar en un vestidito corto. De cóctel, que puede estar muy bonito, pero finalmente no. Pero no, hay que aprovechar. Yo estoy, sí, hay que aprovechar siempre. Y aparte es padrísimo, Oscar Madrazo también me comentaba que... Se disfruta muchísimo arreglarte para un evento, para un evento de etiqueta, porque más allá de las bodas, pues hay muy pocos eventos en los que te puedes ir de largo y con un peinado recogido, que se ven muy bien, así es que, pues disfrutan esos momentos. Y si le están diciendo que tiene que ir de chanclas, si a usted no le gustan las chanclas, no vaya a ese evento. Exactamente. Porque sí desluce mucho toda la producción que está armada. Ella, ¿vieron había unos pinos verdes en la pasarela? Ese mismo montaje lo hizo Carolina Herrera en Fashion with New York. Entonces estamos viviendo ya eventos de ese nivel, así es que pues vamos a aprovechar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.